Buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Mire, ambos escenarios son perjudiciales para lo que significa la sostenibilidad y viabilidad económica del país. Uno es peor que el otro, evidentemente. Uno es el acceso irrestricto para un fondo que es de carácter previsional. Eso no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de atender una problemática puntual como la que está generando la crisis. El otro esquema es algo más prudente, porque incorpora el tema de tener acceso para aquellos que no han venido trabajando los últimos 12 meses y con un tope. El problema es que, primero, el tope todavía sigue siendo alto. Y segundo, que tampoco llega a focalizar convenientemente las características de vulnerabilidad o situación compleja que no todos los que van a tener acceso no tienen. Pero, como fuera, si tuviéramos que elegir entre uno y otro, pues al menos el que tiene topes es algo más sensato. Pero, como fuera, lo que vamos a ver al final, si es que sale, por ejemplo, el esquema con topes, estaríamos hablando de que aproximadamente 5 puntos o más del Producto Bruto Interno ya habrían salido del total de fondos de pensiones que había antes de la pandemia. Y eso definitivamente va a afectar al crecimiento a largo plazo del país. Ahora, señor Tuesta, luego ya de algunos proyectos que se han debatido o aprobado en el Congreso de la República y en una fase 4 ya de reactivación económica, ¿se debe realmente aprobar estas propuestas en el Congreso? ¿Es importante para la economía o quizás se debe apuntar hacia otras, flexibilizar de otra manera la economía para los ciudadanos y no necesariamente con el retiro de los fondos de pensiones? Mira, la pregunta que hace usted es totalmente permitidente y va efectivamente al problema de fondo que tenemos en el país. Tenemos una elevada incertidumbre generada por el propio virus, que tiene paralizado tanto a firmas, empresas, por el lado de la oferta y también al demandante, porque no se siente seguro, sí que tiene recursos, de comprar o comprometerse a hacer adquisiciones importantes. Eso va a tener paralizado la economía por un tiempo. Está el tema de si va a haber segunda ola o no. Entonces, ese es un tema ya de por sí que tiene incertidumbre. Y lamentablemente el Congreso, y eso es bastante objetivo durante toda su etapa parlamentaria, desde marzo, básicamente casi igual con el virus, ha venido incorporando también incertidumbre con una serie de iniciativas, incluso algunas de ellas violando la Constitución. Y en el tema pensional es mayor incertidumbre la que se genera, porque entre ellos mismos no se pueden poner de acuerdo cuál es el tipo de ayuda o apoyo que se requiere dar en esta circunstancia con los fondos de pensiones. En algunos casos excede y justamente pone en vilo la viabilidad económica del país a largo plazo. Y paralelamente está el tema de la introducción, en el momento menos oportuno, de una reforma de pensiones que, más allá de las buenas intenciones, vamos a confiar en que hay buenas intenciones, que puede tener esa propuesta, no está bien pensada, no hay un informe técnico, se quiere sacar lo más rápido posible porque la campaña electoral se viene encima. Entonces, eso, tener incertidumbre a todos los actores económicos, ¿no? Y los mensajes, como no se pueden explicar convenientemente, la población está bastante nerviosa. Precisamente sobre ese escenario, sobre lo que ocurre en el Congreso, casi todos los partidos han apuntado a los fondos de AFP. Teníamos como 10 propuestas, si no me equivoco, entre la Comisión de Economía y la Comisión de Defensa al Consumidor, que proponían un retiro que oscilaba entre un monto, como el que se establece, o el 100% del retiro. Y finalmente, estas dos comisiones no lograron ponerse de acuerdo. El presidente del Congreso le ha pedido a estas comisiones que lleguen a un texto único para que se debata este sábado, el mismo día que también quieren ver la moción de vacancia presentada contra el presidente de la República. ¿Qué nos dice esto de la situación política que se genera en el país? Pues, nada bueno, Alejandro, efectivamente. Yo creo que te has quedado corto. Yo creo que han sido 10 los que más o menos han estado ventilando empresas, pero en realidad el registro habla de alrededor de 100 proyectos de pensiones. O sea, la mira ha estado puesto claramente ahí por parte de los congresistas. Y claro, este debate pues llega efectivamente en el peor momento, cruzándose con otro vector que es el político, ¿no? El de la vacancia. Y entonces, en general uno encuentra pues un escenario bastante contaminado, ¿no? Normalmente, si uno hace una revisión de los escenarios preelectorales, los congresos suelen ser pues bastante vocales, ¿no? Y de repente proponiendo cosas justamente con este concepto de las elecciones a la vista. Hoy, en este escenario, yo creo que la situación se ha hecho más compleja, ¿no? Entonces, uno esperaría, no sé si es en vano, alguna responsabilidad mayor por parte de los parlamentarios respecto a este tipo de iniciativas. El tema pensional es muy peligroso porque una reforma de pensiones o cualquier iniciativa de devolución como se está tomando en el tema de pensiones no solamente afecta a pensiones. Uno diría, ¿sabes que estamos solucionando el tema de pensiones? No. El tema de pensiones cruza transversalmente problemas de mercado laboral, temas de informalidad, temas de mercado financiero, sus efectos sobre el crecimiento económico, crecimiento a largo plazo. O sea, muchos elementos, ¿no? Digamos que han formado parte del crecimiento y reducción de la pobreza en la última década. Entonces, eso es lo que se pone en riesgo con estas decisiones. Bueno, ¿y qué dice, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en nuestro país que en Chile, por ejemplo, se haya aprobado el cambio de la Constitución y uno de los puntos principales es precisamente que la gente está en contra del rol que han tenido las AFPs, que esté además garantizado en la Constitución? Nosotros imitamos el modelo de pensiones de Chile. Entonces, si en Chile se desbaratan las AFPs, ¿verdad?, ¿qué nos queda a nosotros? Sí. A ver, vamos a ver. El tema... Hay dos preguntas ahí incorporadas, ¿no? Uno es el tema constitucional. Cada país tiene derecho a ver la forma, digamos, como se van a manejando sus instituciones. Y si hay elementos, digamos, que requieren hacerse, como ha sido a través de un mecanismo bastante ordenado, como es un plebiscito, y se presenta la necesidad de hacer un cambio, pues, enhorabuena y hay que felicitar al pueblo chileno por esa decisión democrática. Luego está el tema, efectivamente, las características, cómo está incorporado el tema previsional, previsional, ¿no?, cómo está estipulado en cada una de las legislaciones o las instituciones en cada país. Quieras o no, en el caso peruano, tenemos una institución que con todos sus efectos ha funcionado en las últimas décadas y ha sido un elemento clave dentro de los diferentes canales de transmisión que tiene la actividad económica. Se requiere hacer una reforma, por supuesto, pero justamente esta reforma requiere procesos ordenados, ¿no? Ese es el punto. Entonces, partiendo de que pueden haber diferentes perspectivas de torno a cómo reformar un sistema de pensiones, lo que hay elementos que no se pueden dejar de lado. El primero es que tiene que haber un informe que tiene que partir de ahí y desarrollado por, digamos, gente que conoce el tema y que uno, y que sea visible, que se sepa quién lo ha hecho. En segundo lugar, poner el informe a disposición para discusión y debate de todo el mundo. Y tercero, establecer claramente cuál es el proceso, cómo se va a debatir y los calendarios hacia los cuales uno va a llegar finalmente a determinar una reforma. Y esto en los países que se hace bien, toma tiempo. No se hace de la noche a la mañana. Entonces, eso es, yo creo, lo fundamental. Más que ahora están discutiendo, creo yo, en qué dice, ni siquiera una propuesta, ¿no? Porque usted sabe que lo que ha planteado la Comisión de Reforma del Congreso es solamente unas cuantas PowerPoint con unas cinco líneas. De ahí no se puede decir mucho. Y genera algo de temor de lo que están haciendo. Pero, en fin, hay que ver ese informe técnico y luego se tiene que someter a un debate amplio por la sociedad civil. Porque si vamos a cambiar la forma en que va a participar el Estado, si se va a cambiar la forma en que se define la propiedad privada de los fondos de pensiones, se tiene que debatir. Más allá de las buenas intenciones, se tiene que debatir y no se puede imponer. Claro, y había generado muchísima controversia, por lo menos las conclusiones preliminares. Ya que hablamos de buenas intenciones, señor Toesta, hemos hablado quizás de desconocimiento por parte del Congreso en ámbitos constitucionales, hemos hablado posiblemente de populismo. Pero yo quisiera ser más propositiva y pensar que hay algunos congresistas que sí están pensando en la necesidad de muchas personas. Claro, las formas no son las adecuadas. Pero en este dictamen, en esta propuesta, podríamos establecer un marco de urgencia porque dentro de las propuestas se califica incluso un retiro excepcional, por ejemplo, para pacientes oncológicos y para que puedan atender sus enfermedades. ¿Se podría establecer este parámetro? Mire, todo puede ser en principio atendible. O sea, a ver, lo que hay que entender es que los países tienen incorporados este elemento previsional para el retiro, porque es una vulnerabilidad clara que una persona va a enfrentar cuando llegue ese momento. Eso es un tema. Pero, por otro lado, es cierto que uno enfrenta diferentes circunstancias, shocks, vamos a llamarlo, circunstancias difíciles a lo largo de toda nuestra etapa laboral o nuestra etapa en que estamos trabajando. Y los sistemas de pensiones, los más modernos, los mejor trabajados, contemplan la posibilidad de que se pueda acceder a un porcentaje de esos fondos en circunstancias difíciles. Claro, nadie en su diseño plantea como una circunstancia solamente difícil una pandemia. Esa es una cosa que se escapa completamente a cualquier situación difícil que uno pueda contemplar. Entonces, en ese caso sí se requieren medidas de carácter excepcional, más allá de cualquier acceso normal que pueda existir en otras circunstancias. Y ahí lo importante para esas excepcionalidades es focalizar, identificar cuáles son los criterios bajo los cuales las personas pueden acceder. Un tema de salud, por ejemplo, por supuesto, se tiene que contemplar claramente en este esquema. Esquemas de personas que, vamos, que no tienen recursos y que están pasándolas de manera complicada y hay elementos visibles que implica alguna ayuda, pues hay que darles o también acceso. Pero justamente hay más que plantear topes, límites, etc. Yo creo que es mucho más importante tratar de identificar casuísticas que consideramos vulnerables y que puedan acceder y adicionalmente tener en cuenta su posición antes del periodo de jubilación. Porque hay personas que están a punto, digamos que están a punto de entrar a la edad de retiro, cumplen más o menos los requisitos y, dadas sus circunstancias, podrían acceder a una pensión, podrían acceder a salud, a salud, y devolviéndoles el 100%, si no se les informa convenientemente, se pueden quedar completamente desprotegidos. O sea, perder un beneficio que podrían haber recibido simplemente por la debilidad que tenemos todos los seres humanos o la mayoría de la liquidez en el momento, del dinero constante y sonante. Por eso es que también existen los sistemas de presiones en el mundo. Bien, señor Tuesta, muchas gracias por la información, por su tiempo. Estaremos al tanto de lo que se decida finalmente este sábado en el Congreso de la República, además considerando que hay de por medio una reforma, se viene trabajando una reforma precisamente del sistema previsional.